El teléfono porque no lo voy a hacer ni puto lazo Cuando llamen los de Vodafone, los mato ¿Puedo encontrar la llamada sentante? ¿Es interesante hacerlo o no? No, yo creo que pasa, no, que tardará una hora si me voy a ir No, ya, perdón, ya me llame de pronto No, mi teléfono no lo quiero, eh No, ya, perdón, ya, perdón, ya, perdón, ya, perdón Me va a perder menos de 10 minutos ¡Uh! No, hay otro tío por ahí con la camera Bueno, tío, que ya estamos. No, sí, sí. Somos 15 minutos. Sí, sí, ya estamos. Tú lo haces igual y luego yo sigo cargando cuando pueda, ¿no? Pero ahora hay cola de... ¿Tienes para tirarme una foto? Sí, sí, tengo. ¿Tienes para tirarme una foto? 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 me lo puedes enganchar en algún lado es verdad lo tenía aquí yo esto ya pensaba ves, esto es lo que pasa cuando quieres apoyarlo en esta también no bueno y 25 estamos a 6 minutos 6 minutos. 6 minutos. No se puede. ¿No se puede poner? No. ¿No se puede apoyar o no se puede...? No, no, que no inicie, no hay señores. ¿Entonces qué? ¿Gramamos sin más? ¿Gramamos sin más? Ya no. Ahí sí me deja. Vamos, tío. Si quiero pasarle aquí. ¿Qué quieres? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no lo pongo en cámara. Es muy fresco, eh. Ya bajamos. ¿Ves? Ya se metió al humo, pero... Ah, ya ya pasamos. Ya pasamos ya. Sí, entonces te dejamos de aquí. Cinco minutos. Sí, perfecto. Cinco minutos. Se nota mucho que ha bajado la temperatura. Sí. Que la luz se ha atenuado. ¿Ves? Está grabando también. Voy a quitar la wifi. Sí. Se nota muy bien. Vamos a bajando. Estamos a cuatro minutos. Cuatro minutos. Yo creo que hay menos, ¿no? Un filtro fuera. Casi tres. De ahí. No, no, pero es que es así, tío. No, no, pero es que es así, tío. No, no, pero es que es así, tío. ... Filtro... Efecto. ¡Se Haha! ... Gracias. Mira cómo va viniendo, ¿eh? Mira cómo va viniendo. Sí, sí, sí. O sea, la zona oeste está totalmente oscurecida. Mira Venus. ¿Dónde? ¿Dónde está? Arriba. Sí, sí. Veo Venus. Veo Venus. Veo Venus ahí arriba. Muy bien. Ya te había dicho que se tiene que ver ya. Muy nervioso. Bueno, ahora no es uno que tiene que estar. Ya, ya, ¿eh? Un minuto. Un minuto. Esto ya está cayendo. Prácticamente no. Está cayendo. Me quito el gorro. ¡Fuera gorro! Un minuto y medio. ¡Fuera gorro! ¡Fuera gorro! Bueno, ahora al final. Yo te voy a quitar ya la cámara. Un minuto, ¿eh? Un minuto y medio. Un minuto y medio. El filtro de la cámara. Bueno, yo me voy a poner ya en mi otro, ¿no? Ah, mira, mira, los grandes de sombra tienen que estar a punto de llegar. Vamos ya a puntito Yo creo que toda esa zona de ahí Ya es sombra Por el oeste El avance de la sombra tiene que ser brutal Míralo, míralo como viene Míralo como viene Alex Sí, 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 sí Se ve perfectísimamente bien Qué maravilla Mira, mira cómo viene Sí, sí, sí Qué maravilla, tío Qué pasada, qué pasada Y estamos, y estamos, y estamos Mira, el filtro ya está Mírala, mírala Sí, señor Ese anillo de diamante es completo Perfecto Qué bonito Qué bonito Dios mío, esa corona Qué maravilla Trae esa corona Esa corona Esa corona Dios mío Dios mío Dios mío Esa corona Toma ya Régulo a su izquierda Régulo a su izquierda No ha aprecio bien Marte Ni Mercurio Pero tienen que estar ahí Mira, mira, mira Todo el horizonte Todo el horizonte Cojo la cámara, ¿vale? Todo el horizonte que tenemos Ahora estamos hacia el lado contrario Hacia el oeste Y ahí tenemos al sol Ahí está el polarizador Tiri, Mario, Laura Os quiero un montón Me acuerdo a vosotros Y espero que podamos compartir esta maravilla Juntos pronto Voy a intentar bajar la cámara en el mismo sitio Para observarlo Con los prismáticos Llevamos un minuto ya, ¿eh? Más de un minuto llevamos Dios Qué maravilla Una pasada Por fin Se ven protuberancias ¿Ves ya protuberancias? Sí, sí, sí ¿Por qué lado? El limbo a la derecha A ver con las gafas estas Que están polarizadas A la derecha Es que está acabando, ¿eh? ¿Y tú está acabando? Sí, sí, sí Estamos a 30 segundos De que termine Vamos Yo Tiro que se ve perfectamente bien Con régulo Y venos Arriba Qué pasada, tío Mira, 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 ahí está, tío La ve a simple vista Es una barbaridad 2-0-3, ¿eh? Ahí está 2-0-3 Debemos estar a 10 segundos Fuera prismáticos Que viene el anillo de diamante Mírale, mírale Salimos de la totalidad Salimos de la totalidad No, hasta ahora A mí me ha venido el anillo de diamante Está ahora, ahora Sigo viendo protuberancias Sigo viendo protuberancias Sigo viendo protuberancias ¿Qué pasada? Sigo, 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 sigo ¿Qué pasada? Joder Qué maravilla Joder Mira a ver si vemos a las bandas Qué pena que haya sido tan rápido Mira a ver si vemos a las bandas Qué pena que haya sido tan rápido Emocionante Emocionante Se me ha pasado volado, tío Qué pena Bueno, voy a cerrar esto Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Guau Qué regalazo, mancha Guau Bueno Pues ala Un brindis Por el sol, por la luna y por nosotros Salud 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 i did not watch the channel no i saw you from there you guys were right here i'm going to give you my my email address oh great yeah send me any picture you want just so i can say it was from here yeah yeah i have got somewhere also but the whole way but yeah we figure you guys will have a great picture and since we're right i can tell you now and i may see oh yeah oh wow you have it on the phone oh oh man you know what can i give you my can i give you our phone number yeah and i'm going to give you i give you my my email in case i'd love to send that to my relatives you can see on youtube it has a channel yeah we are we are going to we are still recording we are going to upload now we must have picked a good spot if we're right next to you guys yeah 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 we came from very very far yeah we've been driving yeah we've been from we're in california so we didn't have that far yeah yeah just made uh i could drive also yeah yeah we'll have to give my phone number and p p m s not b i b m not b m i i p m i s s s o n m n so on there i have i i have it in gmail on twitter so p missions yeah gmail.com yeah yeah and also on twitter and twitter and okay everywhere 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 that's my like my brand yeah we have a a a um my brother-in-law loves photography and he he was doing yeah 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 i will i will thank you guys oh yes sir very nice oh a los honores despide este meraventio y y